¿Qué tal? Muy buenas tardes, es lunes 1 de abril y como siempre para todo el equipo que hace posible Noticiero Hechos es un placer que usted decide informarse junto a nosotras. Les estaremos actualizando durante los próximos minutos sobre lo que ha ocurrido a nivel nacional, internacional y también en el ámbito deportivo. Me acompañan Zuly Rodríguez y Lorena Mejíbar. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, qué gusto acompañarlas en este inicio de semana, inicio de mes. Así que para nosotros, como siempre, es un gran gusto estarlos acompañando tarde con tarde a través de Noticiero Hechos. Muchas noticias que comentarles durante esta tarde, así que pendiente durante esta hora. Así es, y como siempre agradecemos a las personas que se conectan a la transmisión en redes sociales. Recuerde que nos encuentra como Noticiero Hechos y por supuesto, gracias a todas las personas que están atentos de la transmisión a través de la señal de Canal 12. Antes de los titulares, una importante recomendación, no le des más largas a tu dolor. Toma Dolenz, 12 horas de alivio seguro. Ahora en Gel Caps de Laboratorios Farde. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, me duele! No le des más largas a tu dolor. Toma Dolenz, 12 horas de alivio seguro. Ahora en Gel Caps. 28 personas fallecieron en más de 370 accidentes de tránsito registrados solo en el periodo de Semana Santa. Ya le contamos los detalles. Más de 150 detenidos por conducción peligrosa registran las autoridades en vacaciones. Solo en las últimas horas fueron capturadas 19 personas en estado de ebriedad. San Salvador sigue siendo uno de los lugares más visitados del país. Más de 450.000 personas recorrieron el centro histórico de la capital en periodo vacacional. Por séptima ocasión consecutiva, los precios de los combustibles incrementarán. Las gasolinas reportan un alza de hasta 12 centavos por galón. En el ámbito internacional, una nueva masacre se registró en Ecuador. Al menos nueve personas fallecieron y diez resultaron heridas tras un ataque armado en contra de un grupo que se encontraba reunido en un barrio de Guayaquil. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, me duele! No le des más largas a tu dolor. Toma Dolen, doce horas de alivio seguro, ahora en Helicaps. Iniciamos con el detalle de nuestra cobertura. Cinco personas en estado de embriaguez fallecieron ahogadas según el balance de protección civil y destacan un aumento de conductores peligrosos detenidos. En un 136% incrementaron los conductores peligrosos detenidos durante la Semana Santa. La cifra supera los 150. Entre los capturados se encuentra un hombre de 72 años a quien se le detectaron 420 grados de alcohol por aire expirado. Y aunque esta causa se posiciona entre las principales de siniestros viales, no provocó personas fallecidas. Sin embargo, el estado de embriaguez ocasionó que varias personas murieran ahogadas. De los 8 que lamentablemente fallecieron por asfixia por inmersión, 5 estaban bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Una persona que lamentablemente murió en la piscina El Capulín, en Moncagua, en San Miguel. Otra persona que murió en el río Lempa, en las proximidades de Tejutla, Chalatenango. Lamentable los otros casos como el jovencito que lamentablemente murió en el cantón Cujuapa, siempre del lado de Cuscatlán, en el lado de Ilopango. Y la niña pues de la laguna de Apastepeque. En cuanto a los rescates acuáticos, se realizaron 133 en diferentes lugares recreativos. De estos 60 simples y 73 profundos. Ayer fue un día muy, pero muy importante en términos de salvamento acuático. Se ha hecho mucho trabajo, hemos tenido mucha acción, diría yo, en cada una de las playas, sobre todas las que ya sabemos que tienen mucha afluencia, el Majahual, San Diego, el Obispo. Durante la vacación se atendieron 372 accidentes de tránsito que dejaron 237 lesionados y 28 fallecidos. Este es un informe de Marcela Rivera. Y más de un centenar de personas fueron detenidas por conducción peligrosa durante las vacaciones de Semana Santa. En la siguiente nota les presentamos más detalles. 152 personas fueron detenidas por conducción peligrosa desde el 22 de marzo hasta la fecha, según indicaron autoridades del Viceministerio de Transporte. Los días que más automovilistas fueron capturados son el sábado 23 de marzo con 36 personas. El domingo 24 se detuvieron a 18, el viernes 29 a 17 y el domingo 31 a 16 conductores. En cuanto a las pruebas antidoping, estas incrementaron durante el feriado. El año pasado a esta fecha llevábamos 2.485 pruebas, este año llevamos 6.088. Respecto a los conductores peligrosos detenidos, el miércoles 27 a 11 conductores, el jueves 28 a 7 conductores, el viernes 29 a 17 conductores, el sábado 30 a 13 y el domingo 31 a 16. Con respecto a las multas impuestas, los automóviles particulares fueron los más sancionados en Semana Santa, seguido del transporte público y el transporte de carga. Multas administrativas llevamos 882, multas a vehículos particulares 2.308, al transporte colectivo 631 y al transporte de carga 1.418. Solo en las últimas horas fueron capturadas 3 personas en un control antidoping instalado en Santa Tecla, donde Daniel Berríos fue detectado manejando con 169 miligramos de alcohol, Erick Farid Salmerón circulaba con 102 grados y Douglas Ubaldo Alvarenga conducía con 129 miligramos de alcohol. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Fernando Morales. Y una joven de 20 años falleció en un accidente de tránsito registrado en la 85 Avenida Norte Calle El Mirador de San Salvador. Según la Policía Nacional Civil, la víctima era acompañante de un motociclista, quien perdió el control a causa de la excesiva velocidad con la que se conducía. Esto según las primeras inspecciones realizadas por los agentes. El hombre fue trasladado hacia el Hospital General del Seguro Social debido a las lesiones que sufrió por el impacto. Y durante la época vacacional, solo comandos de salvamento atendió más de emergencias a nivel nacional. Entre estos accidentes de tránsito, que según la institución de socorro, se registró incremento en los rescates acuáticos, atenciones en actos religiosos, entre otras. Más de mil voluntarios fueron desplegados por comandos de salvamento de distintos puntos del país. En el estado, 100 accidentes de tránsito, 169 personas lesionadas. De igual manera, se han hecho 80 rescates en las diferentes playas. Asimismo, hemos acudido a 10 incendios a trabajar con el Cuerpo de Bomberos. Y un total de 168 atenciones que hemos brindado en las diferentes playas, lagos y centros turísticos de nuestro país. Así de igual manera, pues también en nuestras clínicas asistenciales. Lamentablemente, tenemos que reportar 14 personas fallecidas por diferentes causas. Disfruta el verano con Excel Taller Express. Recibe 25% de descuento en cambio de bujías. Denso, recibe pases de cine doble por compra de paquete Premium Express. Frena seguro y recibe 20% de descuento en cambio de pastillas de freno Cajima. Cambia tu batería o llantas con 25% de descuento. Haz tu cita ya. Llamando o escribiendo al 2210-420-00. Así es, buenas tardes. El reporte del tráfico a esta hora, amigo televidente, demuestra la carga vehicular justo desde la Alameda Roosevelt. Para los conductores que a esta hora circulan sobre esta zona frente al parque Cuscatlán. Bastante despejada la carga vehicular sin mayor inconveniente, al menos a esa hora de la tarde. Recuerde que este día ya muchos regresaron a sus labores diarias y también a las actividades académicas en algunos casos, otros hasta el día de mañana. Sin embargo, para quienes ya retomaron sus jornadas laborales, recuerde que la carga vehicular cambiará en las próximas horas. Por lo que hay que tener en consideración este factor en especial este día lunes. También la presencia, obviamente, del transporte particular, es decir, del transporte público de frente de ruta. O sea, que hacen su recorrido desde el centro de San Salvador sobre esta arteria hacia la Plaza del Divino Salvador del Mundo. De igual manera, de los puntos antes mencionados, hacia el centro de San Salvador. Bastante despejada la carga vehicular sin mayor inconveniente, al menos, le repito, a esta hora del día. Con estas imágenes, regreso a la señal al centro principal. Adelante. Buenas tardes. Gracias, Aldair. Feliz tarde para ti también. Ahora queremos comentarle que más de 270 incendios se han registrado en la temporada vacacional. Entre ellos, uno que ocurrió en un establecimiento de comida rápida y que dejó a varias personas lesionadas. Más detalles en el siguiente informe. Fueron las imágenes que circularon en redes sociales de un incendio en un local de comida rápida en la avenida Cuba, San Jacinto, San Salvador. Dejó a cuatro personas lesionadas. El siniestro ocurrió mientras la empresa que suministra el gas estaba haciendo una recarga a uno de los tambos del negocio. Cuando una fuga provocó una explosión, autoridades del cuerpo de bomberos ya tienen sus hipótesis, aunque la investigación está en curso. Lo que manejamos de momento es preliminar que se debió a una fuga de gas. Estamos investigando cuál fue la causa. Agregó cuáles son las recomendaciones para evitar este tipo de siniestros. La recomendación es no encender ni apagar ninguna luz. Tampoco entrar a donde nosotros sentimos ese olor característico a gas del cual apuntaba. Porque muchas veces una piedra en el calzado es suficiente como para friccionar el piso y generar con ella una fuente de ignición. No trate de ir a cerrar la válvula si escucha un sonido característico a una fuga de gas. Lo que debe hacer es llamar al cuerpo de bomberos y nuestro número es el 913. Alejarse de la zona a que las fugas de gas son más peligrosas sin incendio que con incendio. Y la característica es porque yo puedo estar inmerso en una fuga y no me doy cuenta. Durante las vacaciones de Semana Santa de forma preliminar son 7 personas lesionadas a raíz de este tipo de siniestros. En el plan vacaciones 2024 hasta la fecha registra 276 incendios de los cuales los ocurridos en basureros experimentaron un incremento. De 18 pasaron a 22, mientras que los incendios en vehículos disminuyeron. De 9 bajaron a 5 frente al 2023 durante el mismo periodo. Para Noticiero Hechos, Moisés Bonilla. Un la alcaldía de San Salvador, el centro histórico, fue el segundo lugar más visitado por turistas nacionales y extranjeros durante las vacaciones de Semana Santa. Más de 450 mil turistas recorrieron el centro histórico durante la Semana Santa, según detalló la alcaldía de San Salvador. Siendo el segundo lugar más visitado por nacionales y extranjeros, quienes participaron en las diferentes actividades recreativas, culturales y religiosas. Podemos hablar que siempre la Biblioteca Nacional de El Salvador, el Palacio Nacional, el Teatro Nacional, se vuelven también y cada una de las plazas del centro histórico se vuelven de los puntos más importantes también a visitar por cada uno de los turistas nacionales y extranjeros. Y también el Parque Cuscatlán y cada uno de los espacios también que la alcaldía de San Salvador ha continuado revitalizando. Durante la Semana Mayor, la Comuna Capitalina mantuvo el despliegue del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, la Unidad de Desechos Sólidos y Elementos de Protección Civil Municipal. Estos últimos reportaron las atenciones brindadas a las personas afectadas por la ola de calor. Atenciones prehospitalarias tuvimos 11 aquí en todo el municipio de San Salvador. La mayoría se fueron ubicadas aquí en el centro histórico debido a las procesiones. Recuerden que las procesiones pueden llegar a durar más de 3, 4 horas bajo el sol hasta el mediodía. Entonces son detonantes para que la gente, sobre todo los mayores de edad, son los que son más propensos para este tipo de situaciones. El centro histórico continúa siendo un punto de encuentro para los turistas, por lo que el concejal de la comuna dijo que continuarán con el proceso de revitalización para volverlo más atractivo. Nos ha permitido recuperar diferentes espacios que ahora han podido por segundo año consecutivo ser utilizadas por la Feligresía Católica y por cada uno de los visitantes del centro histórico. También el alcalde Mario Durán en los próximos días también estará haciendo un importante anuncio para continuar con el proceso de la revitalización. Vamos a continuar recuperando calles y espacios públicos de nuestra ciudad. Hasta la fecha, el proceso de revitalización del centro histórico tiene un 95% de avance. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y para actualizar los datos de las emergencias atendidas durante el periodo vacacional, nos estamos enlazando hasta el Ministerio de Gobernación, donde las autoridades están compartiendo un balance. Escuchemos. El parcimiento, la recreación y el turismo está siendo la herramienta para poder tenerla. En cuanto a turismo en los sitios privados, quiere decir en hoteles, restaurantes o en sitios recreativos privados, estuvimos recibiendo alrededor de 2.6 millones de visitantes, significando un 9% aquí. También hacer este comparativo, porque es más los sitios turísticos públicos, porque ahora hemos abierto más sitios turísticos públicos. Desde el gobierno del presidente Nayib Bukele se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años por dar más espacios de esparcimiento a toda la población salvadoreña y a nuestros visitantes internacionales. En la siguiente, en cuanto al país de residencia de donde nos han venido el turismo internacional, esta época generalmente siempre Guatemala, el que tiene el primer lugar. Ahora no es la diferencia, con un 36%. Además, sigue Estados Unidos con un 29%. Aquí se ha cambiado, porque generalmente en Semana Santa siempre era Guatemala, Honduras, Estados Unidos y otros países. Y ahora las personas que provienen de Estados Unidos han venido más. Aquí lo podemos ver, un 21% de parte de Honduras y 14% de otros países. Este porcentaje también nos ha incrementado. En cuanto al ingreso, por qué vías se vinieron, 32% vía aérea y 68% vía terrestre. Esto equivale a 106 millones de dólares en ingresos de divisas para nuestro país. Siguiente. Aquí queremos enfatizar los visitantes por destino en cuanto al turismo nacional. Como pueden ver, 511 mil en sitios públicos, 502 mil en playas públicas. Antes generalmente las playas públicas le ganaban, pues ahora ha sido bien parejo y se debe precisamente a estos nuevos espacios de esparcimiento y recreación que tenemos. Tenemos 450 mil en plazas del Centro Histórico, 138 mil en sitios culturales, 56 mil en sitios del Ministerio de Obras Públicas. Quiero enfatizar en esto porque si ustedes ven a la par, tenemos el top 5 de destinos turísticos. Y en el número 4 está el Cine en el Aire Libre, que ha sido uno de los boom de este periodo de vacación de Semana Santa. Así que felicitar al Ministerio de Obras Públicas por esta iniciativa. Además también 22 mil en área natural protegida. Entre el top 5 de destinos turísticos, el Complejo Turístico del Puerta de la Libertad sigue siendo el primer lugar. Eso también se mantiene el año pasado. La Biblioteca Nacional del Salvador como segundo lugar. Como saben ustedes, es un nuevo sitio turístico, cultural que tiene el Centro Histórico. El Parque Natural Balboa en tercer lugar en la zona de los planes de Renderos. El Cine en el Aire Libre, que como decía, ha sido el éxito de esta Semana Santa. Y en quinto lugar, el Parque Recreativo en el Lago Yolopango en Apolo. Así que estos son los datos que tenemos. En general, lo que sí queremos enfatizar es que hemos recibido más oportunidades de mejora en todas las redes sociales de la cartera de turismo. Sobre todo en mejorar los servicios de todos los establecimientos del sector turístico. Así que siempre hacer un mensaje de mejora para todos aquellos empresarios que pertenecen a este sector. Así como también un mensaje a toda la población salvadoreña que hagamos que este crecimiento sostenido que estamos teniendo del sector turístico sea acompañado de ser un turista responsable. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, y eso ya lo va a explicar también nuestros colegas, hemos reforzado, por ejemplo, el tema de limpieza no solo de playas, sino que de destinos turísticos. Porque la verdad es que necesitamos más conciencia y sensibilización de parte de todos los turistas de no ensuciar nuestros destinos turísticos. Y además de todas aquellas, precisamente, actividades que significan para recreación y ocio, para tanto para los turistas nacionales e internacionales. Según estadísticas y proyecciones, el turismo va a seguir creciendo en el país. Así que ahora hacer un turista responsable y a ponernos las pilas, como le digo también, a todos los empresarios del sector turístico. Para dar ese mejor servicio, tanto al turista internacional como al turista nacional. Porque en estos momentos, gracias a la implementación del plan de seguridad del presidente Bukele, el turismo está siendo un pilar fundamental para la economía nacional. Gracias. A continuación, escucharemos el consolidado final de las acciones operativas que se realizaron por las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil, a cargo del director de Protección Civil, Luis Amaya. Gracias. Distinguidos miembros del gabinete del presidente Bukele, distinguidos y distinguidos directores de instituciones de socorro, quisiera iniciar mi participación agradeciendo a todos y cada uno de las mujeres, los hombres, que han participado en la operativización del plan Verano 2024. Vaya para todos ustedes nuestro agradecimiento por su esfuerzo, por su trabajo. Estamos hablando de una cantidad muy importante de personas a las que, como nosotros lo decimos, se les ha dado una segunda oportunidad de vida. A partir de los rescates, a partir de la atención prehospitalaria, digna, oportuna, expedita, que ha permitido salvar muchas vidas en este operativo. Tenemos un gobierno que vela por la salud, la seguridad, el bienestar de las familias salvadoreñas y cada una de las instituciones, parte del Sistema Nacional de Protección Civil, ejecutando a partir de sus misiones institucionales, de sus competencias institucionales, ha sido partícipe en una de las vacaciones más seguras en los últimos años. Hemos podido ver cómo, a partir del trabajo que se ha ejecutado en cuanto a las seis estrategias que se formularon desde el inicio de este plan, se han podido denotar resultados muy, pero muy importantes, no solamente en playas, parques, recreativos, sino también en los eventos religiosos que, como parte de la conmemoración que tiene lugar en esta semana, se han desarrollado en ciudades muy importantes como Sonsonate, Armenia, la ciudad capital y otras ciudades en las que la ejecución de estos, o el desarrollo de estos eventos religiosos son muy, pero muy importantes. Con toda propiedad, podemos decir que durante estas vacaciones hemos tenido cero fallecidos por asfixia, por inmersión en playas públicas, donde han estado localizados los guardavidas o el personal entrenado, formado en salvamento acuático de la Dirección General de Protección Civil, la Policía Nacional Civil, Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Verde Salvadoreña, Comandos de Salvamento, que en una forma coordinada y ágil se le ha podido rescatar a un número total de 156 personas. De estos rescates han sido 72 simples y 84 profundos, en algunos casos, en los rescates profundos muy complicados, con una labor muy, pero muy importante, en una sintonía entre la Policía Nacional Civil, la Cruz Roja, Comandos de Salvamento, elementos de la Unidad de Guardavidas de la Dirección General de Protección Civil. Así mismo, quisiera destacar que se realizó un rescate en montaña, específicamente en el volcán Chinchontepec, 20 personas, 19 turistas, más un guía. Un rescate que duró básicamente toda la noche, en la que participaron Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, Equipos Tácticos de Protección Civil, la Unidad de Rescate en Montaña de la Cruz Roja, para quienes quisiera reiterar nuestro agradecimiento. Nuestro Cuerpo de Bomberos garantizó la seguridad de todos los veraneantes a través de las inspecciones en los diferentes lugares. Han podido ustedes denotar en las diferentes coberturas que ustedes mismos han desarrollado, cosa que agradecemos también porque es a partir de esas coberturas que también podemos reiterar en las recomendaciones que hemos estado haciendo a la población salvadoreña. Bien, ese tipo de inspecciones han tenido dos objetivos muy puntuales. Número uno, identificar oportunidades de mejora para restaurantes, hoteles de playa. En cuanto a la seguridad se refiere, en cuanto a la capacidad de poder controlar los diferentes conatos de incendios que pudieran haber tenido. Muestra de ello es que no se registró ningún incidente en hoteles de playa o restaurantes. En cuanto a los incendios, quisiera informarles que se registraron un total de 231 en maleza, 18 en forestales, 26 estructurales, 24 incendios en basurero, 8 incendios en vehículo, un total de 307. Que gracias a la respuesta y un trabajo guiado por la autoridad en materia de control y manejo de los incendios, es decir, el cuerpo de bomberos, coordinando con equipos tácticos de protección civil, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, comisiones departamentales. Quisiera también agradecerle el trabajo, el arduo trabajo que han hecho las comisiones departamentales lideradas, coordinadas por los gobernadores y gobernadoras que ejerciendo la presidencia de las comisiones departamentales de protección han sabido guiar el trabajo en sus escenarios particulares. Este ha sido un esfuerzo más del gobierno del presidente Nayib Bukele, la ejecución del plan... Ahí escuchábamos parte del balance de las emergencias atendidas durante este periodo vacacional y también escuchábamos parte del balance en materia turística. Más de esta información le invitamos a que usted se mantenga pendiente de nuestras plataformas digitales. De momento vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. El mar nos regala la mitad de nuestro oxígeno y es el hogar de miles de especies. Banco Agrícola tiene su corazón puesto en él y se suma para cuidar los manglares de nuestro país a través de la Cuenta del Mar. Protejamos la fuente de alimentación de miles de familias y el hogar de aves, mamíferos, reptiles y animales marinos, rescatando la barrera natural que nos protege. Súbete a la ola de los que cuidan el océano con el mar desde el corazón. Conoce más en BancoAgrícola.com. Cuenta del Mar, Banco Agrícola. Y un incremento en el costo del pasaje fueron algunas de las irregularidades detectadas en las unidades del transporte colectivo, a lo que el ministro de Obras Públicas sostiene que podría haber sanciones de hasta un mes para los que incumplan la norma. Cinco mil setecientas ochenta y ocho sanciones fueron impuestas a automovilizas durante el periodo vacacional, lo que representa un ochenta y siete por ciento más respecto a dos mil veintitrés. Se han sido primero por circular a una velocidad mayor a la reglamentaria, es decir, se han colocado seiscientas cincuenta y tres infracciones por ese motivo, por conducir arriba de los noventa kilómetros por hora. El segundo motivo, pues por no portar triángulos reflectivos, es decir, hay kit de seguridad. En tercer lugar, conducir sin estar autorizado. Han sido cuatrocientos dieciocho conductores los que no estuvieron autorizados, estuvieron conduciendo un vehículo en alguna carretera. Mientras que setecientos setenta y tres motoristas del transporte colectivo fueron multados, entre las faltas más comunes figuran no portar llanta de repuesto o circular con llantas lisas. Por esta razón se impusieron ciento cincuenta infracciones, seguido por no portar el kit de seguridad y no tener el tarifario visible. Esto último le fue detectado a noventa y ocho unidades. Prácticamente el ochenta por ciento de esas unidades habían incrementado el pasaje. Que tanto así, que nosotros hicimos que devolvieran el pasaje a los usuarios en las unidades que identificamos. Y no solo llegó hasta ahí, sino que colocamos una serie de infracciones de tránsito. De hecho, a cada una de estas unidades se le colocaron infracciones por más de doscientos dólares, porque fueron varias infracciones las que se colocaron. Y no solo eso, sino que también iniciamos procesos administrativos de sanciones que pueden incluso llegar al punto de quitarles la compensación económica, al menos por un mes. Otras de las multas impuestas fueron por realizar paradas en lugares no autorizados. En lo que va de ese dos mil veinticuatro, los percances viales que involucran al transporte público suman doscientos sesenta y siete, un diez por ciento más que en dos mil veintitrés, y han provocado ciento ochenta lesionados y ocho fallecidos. Este es un informe de Marcela Rivera. Y la gasolina incrementará entre once y doce centavos de dólar por galón, por lo que los conductores ya están tomando algunas medidas para poder ahorrar combustible y cuidar su bolsillo. Los nuevos precios estarán vigentes desde el dos de abril hasta el quince de este mes. Reducir el uso del vehículo, evitar viajes largos y guardar el automóvil para utilizar el transporte público son algunas de las medidas implementadas por los salvadoreños ante las constantes alzas de precios de los combustibles. Ya que a partir de este dos de abril, nuevamente registrarán variaciones. La gasolina superior tendrá un aumento de doce centavos de dólar y la regular incrementará once centavos. Mientras que el diésel disminuirá un centavo, según la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. En algunas ocasiones lo que se hace es no sacar el vehículo. Esa es una de las medidas que yo personalmente tomo, pues porque, usted sabe, la canasta básica, el incremento en los combustibles, todo eso viene a, de alguna manera, a agravar la situación económica. Una de las cosas que yo hago es utilizar más el transporte público ahora y sacar el vehículo solo cuando es necesario, la verdad. Imagínese, siguen aumentando las cosas, pero los ingresos para las familias salvadoreñas se mantienen igual. Al ver que la gasolina incrementa, pues lo que vamos a tratar es de no usar mucho el vehículo, verdad, para tratar de ahorrar combustible. Buscar vías alternas, que no hagan mucho tráfico. Ante el anuncio del nuevo incremento de precios de la gasolina, algunos automovilistas decidieron llenar el tanque de su vehículo. Hay un incremento del 11 centavos, 11, 12 centavos a nivel nacional y sí, pues hay que economizar un poco, verdad, porque sí ya se siente el incremento. El tráfico que se hace en la capital y eso también genera un gasto de combustible, verdad, a veces uno dice voy a salir más temprano, pero igual, o sea, siempre el tráfico. De hecho, así como está la situación económica, pues casi que no salimos, verdad, porque estamos más con el incremento de la gasolina, ya no se va a poder hacer muchas cosas. No está tan barata, pero si sigue incrementando estamos muy mal. En tres meses, la gasolina ha incrementado siete veces consecutivamente. Los nuevos precios estarán vigentes hasta el próximo 15 de abril. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Lucha y vence con AMP 365. Luchador, toma AMP 365 y recárgate de energía. Presenta. Brilla con AMP 365, tu aliado diario. Recárgate de hacerlo en equipo. Toma AMP 365. Y ahora tenemos reporte de tráfico vehicular con nuestro compañero Inmar Batres. Tráfico moderado a esta hora del día. Son las personas que se dirigen hacia Santa Tecla o incluso hacia el occidente del país. Este es el carril que viene desde la Manuel Enrique Araujo y pues lleva hacia los lugares antes mencionados. Bastante tranquilo, a pesar que el día lunes la mayoría de personas ya volvieron a sus trabajos, a sus clases. Sin embargo, todavía los empleados estatales regresan al día de mañana, así que probablemente el tráfico dentro de 24 horas no sea para nada. Y que estamos viendo en ese lugar, transporte público, transporte pesado, transporte interdepartamental. Hay que tener, por supuesto, las consideraciones del caso. Ya vimos que aumentaron no solo los detenidos por conducción peligrosa, sino que también accidentes de tránsito durante Semana Santa. De momento, bastante tranquilo en este punto. Y con estas imágenes regresamos la señal al set principal. Buenas tardes. Lucha y vence con AMP 365. Luchador, toma AMP 365 y recárgate de energía. Presentó. En otros temas, en la residencial Veranda de Santa Tecla fue capturada Ada Stephanie Mata, de 24 años, acusada de haber asfixiado y mutilado con un cuchillo a su hijo recién nacido. El informe policial detalla que la mujer, luego de haber asesinado a su bebé, arrojó parte de los restos por la tubería de aguas negras y fueron agentes de la Policía Nacional Civil quienes encontraron una de las piernas del infante el 30 de marzo. Y tras un operativo casa por casa, localizaron el resto del cuerpo del recién nacido. Y tras presuntamente golpear a su compañera de vida, Osmin Vladimir Castillo Flamenco fue capturado por la policía. Según el reporte, Castillo intentó quitarle la vida con un cuchillo. La víctima, tras correr y pedir auxilio a los vecinos, quienes alertaron de inmediato a las autoridades, este hecho ocurrió en el cantón El Capulín de Colón, en La Libertad. También les comentamos que la Policía Nacional Civil capturó a un hombre luego que provocara un accidente de tránsito y se descubriera que trasladaba un cadáver en el asiento trasero de su vehículo. Este hecho ocurrió en Quesaltepeque. En este video quedó captado el accidente de tránsito provocado por Freddy Figueroa Salazar en la entrada a Quesaltepeque, Departamento de La Libertad, quien al tratar de ser auxiliado por otras personas, se niega a bajar del vehículo y vuelve a cerrar la puerta. Pero al llegar la Policía Nacional Civil descubrieron que su extraña actitud fue porque al interior del automóvil escondía el cadáver de un hombre envuelto en sábanas en el asiento trasero. Tras realizar las inspecciones dentro del carro, los agentes de la PNC también encontraron más de 4 mil dólares en efectivo y un cartucho de un arma de fuego. Horas más tarde, a través de las redes sociales, Desaparecidos SOS publicó que la víctima encontrada en el vehículo fue identificada como Marco Gil, un joven que residía en Quesaltepeque. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Ya es la una de la tarde con 41 minutos. A esta hora vamos a hacer nuevamente una pausa comercial. Ya regresamos con más de Noticiero Hechos. Y para conocer qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo para lo que resta de esta tarde de inicio de semana, nos estamos enlazando con el meteorólogo David Pichinte. Buenas tardes. En cuanto al pronóstico del tiempo, vamos a continuar con cielo poco nublado. No estamos previendo lluvias para el día de hoy. Las temperaturas no van a tener cambios significativos con respecto a días anteriores. Eso significa que vamos a tener una tarde bastante cálida. Máximas en San Salvador y Santa Ana alcanzando entre 34 en algunos puntos, sobrepasando 36 grados Celsius. También en la zona costera valores similares entre 34 y 36 grados Celsius. Y puntualmente en el norte y en oriente, alcanzando entre 37 y 38 grados Celsius. La intensidad del viento va a continuar entre 9 y 18 kilómetros por hora. Ingreso de la brisa marina durante la tarde. Y en el transcurso de la noche, vientos del noreste en la costa. Las condiciones son normales, pero debe recordar la permanencia de corrientes de retorno y variaciones en el nivel de mar. También mar adentro tenemos condiciones que podrían generar mar picado para embarcaciones medianas y pequeñas. Esto podría generar algún percance. Así que tomar en cuenta esta información. Llegar a una vidri los días más esperados del año. A hacer de todo. Días de construcción, días de remodelación, días de playa, de barbacoa, de pintar, sembrar, decorar y más. Así son los días de sol en vidri. Donde encontrarás de todo. Y para hacer de todo este verano, hazlo fácil con vidri. Llegaron a vidri los días más esperados del año. Para hacer de todo. Para construir, para pintar, para el jardín. Este verano, hazlo fácil con vidri. A continuación conoceremos el pronóstico del clima que se espera este día. Para el área occidental, la temperatura será una máxima de 35 grados y una mínima de 23 grados. En la zona central, será una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 22 grados. Y para la zona oriental, tendremos una temperatura máxima de 36 grados y una mínima de 25 grados. La puesta del sol será a las 6 con 7 de la tarde. El reporte del clima es gracias a vidri. Y en el siguiente informe, conozca cuánta comida se desperdicia al día en el mundo. Y también, cuáles son las implicaciones de esto, tanto para la economía como para el medio ambiente. En un mundo donde 783 millones de personas padecen de hambre y un tercio de la humanidad con inseguridad alimentaria, se desperdicia al día más de mil millones de platos de comida, de los cuales 127 millones en Latinoamérica. Así lo revela un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En el país, los desperdicios más comunes son lechuga, tomate, repollo, arroz y maíz. Y según informe de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador y la Unidad de Desechos Sólidos, gran porcentaje de los desechos son orgánicos, evidenciando la problemática en El Salvador, aunque no existen datos oficiales puntuales. En 2022, se generaron 1.050 millones de toneladas de desperdicios alimentarios. De estos, el 60% se desechó desde los hogares, un 28% por parte de proveedores y un 12% del comercio minorista. Esta poca optimización en la redirección del aprovechamiento de estos alimentos también tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Se estima que la pérdida y el desperdicio de alimentos generan entre el 8% y 10% de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Es cinco veces más que lo generado por industrias como la aviación. Esto no para ahí. También representa pérdidas en la economía mundial de un aproximado de un billón de dólares. Algunos países ya son conscientes de la problemática global, como Japón y Reino Unido, que han logrado reducciones de desperdicios alimentarios del 31% y 18% respectivamente. En cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, las estimaciones es que para 2030 la humanidad disminuye a la mitad los desperdicios alimentarios. Para esto, el llamado que hace la ONU a los países es que inicien acciones como la medición de desperdicios, cuantificando los alimentarios para comprender la magnitud del problema en cada país. Para Noticiero Hecho... Estamos de regreso y gracias a Claro, la red móvil más rápida de El Salvador, le comentamos que el centro histórico de San Salvador fue buscado por cientos de turistas en las últimas horas de las vacaciones. Así es, durante la Semana Santa. A continuación le queremos presentar el informe completo. Últimas horas de vacaciones por Semana Santa, y así lo viven en el Centro Histórico de San Salvador. Cientos de turistas paseándose frente a las principales plazas y edificios, conociendo historia, arquitectura y cultura del país. Hoy es el último día de vacación para nosotros, entonces, tomamos para venir a disfrutar un rato. Ahorita ya fuimos a ver la biblioteca, hemos ido al lado de la catedral. Sí, 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 el último día de vacación, bueno, nos venimos y no nos imaginábamos que iba a estar tan alegre aquí el centro de San Salvador. Así que, felices vamos para trabajar mañana. Y pues nos hemos desestresado aquí con mi hermano. Le hemos pasado súper bien. La música de artistas que comienzan a resurgir en las calles de la capital son parte de los atractivos que encuentran los turistas nacionales e internacionales en este sitio. Para ellos no hubo descanso. Trataron de aprovechar esta semana para continuar en la lucha por conseguir sus sueños. Espero que próximamente pueda representar a El Salvador en diversas actividades, ya sean musicales o artísticas. Sería un placer para mí y pues siempre voy a llevar eso de que El Salvador fue mi catapulta. El Centro Histórico fue lo que me impulsó a ser grande. Pues la música es algo lindo, bello que llevamos en nuestro corazón y yo en lo especial admiro los dones, los talentos que Dios da a distintas personas. Y estoy agradecido con él también por la gracia que me da a mí de poder interpretar las canciones y hacerlo con el amor que a mí me gusta. Entre luces, comida, recorridos, iglesias y mucho más, el Centro Histórico de San Salvador se convierte en el segundo sitio turístico más importante del país, únicamente por detrás de las playas de la costa salvadoreña, aquí donde muchas familias ponen punto final a la temporada de verano 2024.